Sí, efectivamente en relación a este procedimiento, el personal o el jefe de la comisaría del barrio Inmaculada, el suboficial Bucione, fue convocado para rendir cuenta. En este caso es una situación donde seguramente él tendrá su manifestación, pero la Policía Nacional tiene la facultad de aprehender a una persona para su mejor identificación según el artículo 239 del Código Procesal Penal y también una persona al resistirse a identificarse también puede ser aprendido. El motivo no podemos afirmar hasta que el personal o el jefe de la comisaría del barrio Inmaculada rinda cuenta en relación a este procedimiento.